La interpretación es posible por el carácter expresivo de las acciones humanas, es decir, por los discursos. En pocas palabras, los investigadores, la investigación social cualitativa, trabaja con discursos, con el lenguaje. Lo que analizamos son discursos, a final de cuentas. Discursos que se elaboran en la interacción con las personas que nos brindan información. Pero no solamente nos brindan información, sino que hacen elaboraciones sobre el objeto de estudio junto con nosotros. En ese sentido podemos decir que el objeto en cierta medida se construye en la propia interacción con las personas. A veces, y esto es un fenómeno interesante, no nos percatamos de que nosotros ponemos a las personas a elaborar sobre ciertas cosas. Es decir, que una persona participe de una cierta cultura, no quiere decir que tenga explicaciones elaboradas para todos los aspectos de esa cultura. Y cuando nosotros como investigadores llegamos y preguntamos, a veces lo que hacemos es detonar esa elaboración. Esto no quiere decir que no sea cierto, porque a final de cuentas la interpretación y la elaboración la van a hacer con sus propios recursos culturales, ideológicos, idiosincrasia, etc. Lo que trato de cosmovisión, lo que trato de decir es que nosotros participamos o dejamos huellas, digamos, en lo que investigamos. O sea, el objeto de estudio nunca es puro, acéptico y demás. Entonces, pero no solamente actuamos, en el curso de la acción expresamos a nosotros mismos y a los demás el sentido de las acciones. Dentro de este sentido están las motivaciones. Es decir, por un lado están los hechos, las acciones concretas que hacemos. Por otro lado están los discursos que elaboramos respecto a esos hechos concretos. Y es la expresión ya que da sentido a estas acciones donde ya nos ubicamos en el espacio de las motivaciones. Es decir, en el espacio más cualitativo de la investigación. Lo anterior explica por qué se considera que la realidad social es esencialmente cualitativa. Y por lo tanto debe ser estudiada a partir de la investigación cualitativa. Es decir, y aquí sí me permito ser vemente, digamos, para la investigación social cualitativa para que nos dedicamos a esto desde el paradigma interpretativo crítico. La realidad social es cualitativa. Por eso la estudiamos desde lo cualitativo. Para nosotros no hay duda. Y el objeto de estudio con las tres características que les dije de la realidad social es lo que nosotros usamos para mostrar que la realidad social es cualitativa. Y por lo tanto lo más adecuado es abordarla con una estrategia cualitativa, con un planteamiento cualitativo mediante técnicas cualitativas y con objetivos y fines cualitativos. No es cualitativo. No es cualitativo. Los modos de expresión que los científicos sociales observamos se organizan en lenguajes, ¿no? Eso ya lo deben saber. Gestos, formas de vestir, rituales, juegos, etc. Las expresiones constituyen el tejido de la vida social. Es decir, cuando nosotros hablamos del tejido social, hablamos de la interacción humana. Y la interacción humana se da a partir del lenguaje en su sentido más amplio. Cuando los políticos hablan de restaurar el tejido social, no tienen ni idea de lo que están hablando. Utilizan eso porque suena bonito, pero no tienen ni idea de lo que están hablando. Y les pongo ejemplos. Por ejemplo, ¿por qué sería importante una visión compleja, cualitativa, para ciertas políticas públicas? La famosa gentrificación. ¿Han escuchado de ella? Hace poco tuve la oportunidad, yo creo que, no sé si decir, iba a decir privilegio, pero no fue ningún privilegio. De hecho, fue bastante tenso. Si no, es decir, desagradable. De hablar con un desarrollador. Que resulta ser amigo de un amigo mío. Y entonces mi amigo, muy buena onda, dijo, ¡ay, qué bueno que los encuentro! Que se encuentran porque, fíjate que está bien padre porque tú, fulanito, desarrollador, pro-gentrificación, puedes hablar muy bonito con Tania, que es anti-gentrificación, ¿no? Y yo, gracias a mi amigo, que nos pone en esta situación. Y entonces, él, lo primero que hizo fue decir, de entrada, no le pueden llamar gentrificación a lo que ustedes le llaman gentrificación, porque la gentrificación es un fenómeno muy puntual que tiene que ver con volver, elitizar una zona que es popular. Y, por ejemplo, decía, la Roma en el porfiriato no era popular, entonces nosotros no estamos haciendo más que devolverle su carácter elitista, ¿no? No, pues qué padre. Y entonces, me decía, pero ustedes, ¿por qué están en contra de eso? Si el desarrollo y la plusvalía de tu departamento, porque déjenme decirles que yo vivo al lado del helipuerto del Grupo Imagen, lo tengo a 30 metros de mi ventana, muchas gracias, los tengo demandados, por supuesto, entre varios vecinos, entre ellos Claudia, y traemos un flectazo. Y él me decía, pero sube el precio de la plusvalía con el tiempo, o sea, ahí con Pico y Universidad va a ser bien nice, vas a poder comer con la cascada de Oasis, que yo también padre. Y cuál es la bronca, pues, porque se niegan al desarrollo en esta visión. Y entonces yo le decía, es que un aspecto que no toman en cuenta y que les tiene sin cuidado, digo, les tiene sin cuidado el medio ambiente, los árboles que se echan, los tlacuaches que andaban queriendo exterminar a los tlacuaches con una empresa para matar ratas, ¿no? Son tan tontos que ni siquiera distinguen que no eres una rata, por más rara que la vean, así empezó el rollo, les cuento. Empezó con el rescate de un tlacuache. O sea, nos dimos cuenta que estaban queriendo meter veneno y que salió un tlacuache corriendo, y los vecinos entonces descubrimos qué grupo imagen nos acechaba. Entonces, bueno, no les importan esas cosas, pero menos les importan los oceos. Y entonces yo le explicaba a él, con la famosa gentrificación, o si no le quieres llamar gentrificación, llámale como te dé la gana, ¿no? Con eso que ustedes hacen, lo que hacen es romper el tejido social. Y yo llevo dos sexenios oyendo que hay que reconstruir el tejido social. Yo llevo dos sexenios donde me están diciendo que qué importante es reconstruir el tejido social. Pero resulta que con los desarrollos se rompe el tejido social porque lo que rompe son los vínculos de las personas. O sea, ¿pero por qué? Por ejemplo, la gente mayor que vive en el condominio donde tú vives puede vender su departamento más caro, porque ahora vengan los efectivos, no sé, los que trabajan en grupo imagen y vivan ahí súper guau, e irse a otro lado, pero su dinero lo tiene. Yo digo, sí, pero una persona de 70 años que lleva toda su vida viviendo ahí, que ha generado vínculos con los vecinos, que los vecinos la cuidan, que los vecinos la procuran, que se siente segura ahí. Entonces, para ti el dinero lo es todo. Y para ti, ¿sabes qué padre? Le van a pagar un poco más que ni siquiera tanto, porque no somos tontos. Pero, ¿qué es lo que se rompe? El tejido social. El tejido social está dado por las interacciones. Y nosotros lo que trabajamos en las ciencias sociales son las interacciones, o el tejido social, los vínculos. Nosotros no trabajamos la gente. Trabajamos las relaciones que se construyen en la gente a través de las creaciones culturales, que pueden ser tangibles e intangibles. ¿Sí? ¿Quedó un clave ese concepto? Bueno, entonces, ¿quién observa? Esa es la primera pregunta. Porque de pronto es como, ay, sí, observamos y todo muy bonito. Sí, pero ¿y el investigador dónde queda? ¿No? El investigador social es un sujeto implicado en la investigación. Uno que está particularmente interesado en la opción que observa. ¿No? O interesado de otra manera. No es lo mismo observar lo que está haciendo tu tía que observar lo que está haciendo tu tía porque vas a hacer una etnografía. Hay una disposición diferente cuando se observa. Hagan el experimento. Cuando se suban al metro, cuando estén en un parque, ¿no? Uno normalmente puede estar en un parque un ratote y pensar que está observando. Y sí, estar observando, pero estar observando desde ese lado es diferente a estar observando cuando uno se propone deliberadamente la observación. Y la cantidad de información que surge de observar 15 minutos en tono, ¿para qué? Es absolutamente impresionante. Porque la observación atenta implica las acciones, los sonidos, a qué huele, cómo dijo, para dónde se fue. O sea, verdaderamente, ¿no? Entonces, habilidades que les pueden servir. Lleven una bitácora de observación. Acostúmbrense a hacer como un diario, pero no es mi querido diario, ¿no? En el que hagan ejercicios de observación. O sea, a cierto momento en el día decidan observar incluso cosas comunes, ¿eh? En su casa, en su trabajo. Y escribirlas. Porque hay que desarrollar también la actitud para describir minuciosamente. Porque todo lo que observamos hay que ponerlo en un diario de campo. Así es como nosotros trabajamos. La información que se obtiene a través de la observación y de la interacción es muchísima. Y nosotros tenemos que vertirla en un diario de campo porque si no se olvidan detalles importantes. Los antropólogos más estrictos hacemos el diario de campo a mano. Porque además hay una conexión diferente en el ejercicio de escribir a mano que no. Pero tampoco voy a hacer una cosa horrorosa como me dicen mis alumnos, ¿no? Yo no me voy a poner prehistórica y les voy a obligar a que me den sus diarios de campo escritos a mano. Ahora lo pueden hacer con audios, grabado, con la computadora, tal, como quieran. Pues, ¿no? Pero cuando uno va al trabajo de campo uno tiene que escribir absolutamente todo lo que vio en la jornada desde que se levantó hasta que se va a acostar. Todo lo que vio, todo lo que olió, todo lo que habló, todo lo que percibió y no solamente eso, todo lo que pensó, todo lo que sintió, todo lo que creyó, porque el investigador está implicado en la investigación cualitativa. En la investigación tradicional el investigador no pinta. Lo que siente, cree, piensa el investigador, no importa, aparentemente, porque al final está metida en su investigación. Nosotros lo único que hacemos es descargarlo. Lo único que hacemos es hacerlo evidente. O sea, nosotros partimos del hecho de nuestras investigaciones son nuestras. No las hizo quién sabe quién. Entonces, por ejemplo, ciertas cosas que hacemos. Las investigaciones cualitativas no es una regla, pero hay muchas personas que prefieren escribirlas en primera persona. ¿Por qué? Porque rompemos así con la regla de no hacernos responsables de nuestra investigación. Porque nos dicen que escribir en tercera persona es un asunto de respeto, 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 de respeto. Es una forma de... Y yo digo, es una forma de no hacerte responsable. ¿Quién lo cree? Yo. ¿Quién lo piensa? Yo. ¿Quién lo vio? Yo. ¿Quién lo analizó? Yo. ¿Quién lo interpreta? Yo. Para bien y para mal, yo soy responsable de mis resultados. Porque hay este distanciamiento en la... Que no se resuelve escribiendo en primera persona. Eso se hace como un símbolo, digamos. Pero lo importante es la idea. La investigación cualitativa es una investigación comprometida. Es una investigación que te compromete. No hay esta distancia con el pretexto de la objetividad en donde dices no, pues yo qué, así es. Hay una postura política en esto. Sin duda. y hay que asumir las posturas que uno asume como investigador. La investigación cualitativa no parte de la neutralidad. Nosotros no somos neutrales. Es para acabar. Creo que eso es lo que más les cuesta. No somos neutrales. No podemos ser neutrales. ¿Cómo vamos a ser neutrales? Si yo entiendo que la investigación tiene que ver conmigo, entonces yo pienso el tema que elijo no lo elijo porque sí. Ese es un delirio. Cuando te dicen ¿y por qué esto es eso? No, pues me interesa cada uno. Es cierto. Las investigaciones tienen que ver con tu vida. De verdad, ¿eh? Y si no tienen que ver con tu vida, qué aburrida te debes estar metiendo. Renuncia al trabajo donde te pueden investigar lo que no te interesa y sé feliz porque la investigación es un trabajo de tiempo completo. Superarlo. En el que uno hace un montón de cosas y no te gusta lo que estás haciendo. Si no tiene un interés para ti que se liga a lo personal la vas a pasar súper mal. Y casi siempre uno se inclina por cosas que le interesan. Cuando a mí un estudiante me dice es que yo estoy interesada en saber en conocer las percepciones que tienen las personas cuando un ser querido se muere lo entierran y cómo se imaginan que se descompone el cuerpo. Entonces yo digo creo que necesita terapia porque no es o sea no es nada más la investigación tiene que ver contigo. Siempre tiene que ver contigo de una u otra manera. Ahora ¿de qué manera tiene que ver contigo? Ese caso es cierto pero no lo hizo al final creo que decidió otra cosa. ¿De qué manera me acerco y desde dónde me acerco al tema importa? Porque no es lo mismo dedicarme a hacer estudios de violencia contra la mujer porque he sido una mujer violentada que hacer estudios o que acercarme al estudio de la violencia contra la mujer porque trabajo en una organización ¿no? O que hacer estudios sobre la violencia contra la mujer porque siempre he tenido una una un especial interés en la violencia en mi vida en mi familia o porque mi abuela yo qué sé o sea y no son más válidas unas que otras se los decía la vez pasada pero sí hay que dejar claro desde dónde hago la investigación entonces lo primero es quién observa y quién se plantea la investigación quién soy yo como investigador ¿no? y les decía la vez pasada no es biografía o sea no es sobre mí pero sí es desde mí ¿no? no se trata de que nos contemos aquí toda la historia y hagamos una estritis emocional académico y demás sino poder decir desde dónde hago la investigación entonces es lo que es pertinente a mi investigación no les voy a contar mi historia ¿no? porque para eso mejor escribo un libro una biografía una novela teatro no sé bueno entonces el observador es más que un sujeto lo que les acabo de decir es una ubicación o sea más que quién soy yo lo que importa es desde dónde miro lo que miro no es lo mismo mirar por ejemplo el sistema de impartición de justicia de la policía comunitaria porque soy de esa comunidad y salí hace muchos años y estudié derecho y quiero entender lo que está pasando en el lugar de donde soy que hacerlo porque soy abogado y quiero entender lo que está pasando en ese lugar que hacerlo porque soy abogado de la libre de derecho que porque soy abogado de la son cosas bien diferentes no quiero ser mala onda pero si llega del libre de derecho creo que hay que correr no siempre o sea las intenciones son diferentes y si cuentan ¿saben? entonces no solamente como investigadores hay que decirles de dónde uno investiga sino también hay que analizar quién dice lo que dice cuando checan los estudios cuando revisan bibliografía y demás hay que ver quién lo dice hay que saber quién es el autor quién quién financió uy esa es quién financió porque luego por ejemplo vemos no este estudio está buenísimo maravilloso súper bien hecho y es un gran investigador sobre el agua todo está bien con el agua ¿quién financió? Nestlé ok hay que tomarlo en cuenta porque puede ser que el investigador sea tan ético que aunque le haya apagado el Nestlé realmente haya dicho la verdad sí puede ser pero también puede ser que dijo lo que le pidieron que dijera porque le iban a apagar una lana no hay que tampoco se trata de fomentar el prejuicio yo no estoy diciendo que todo que toda investigación financiada por empresas privadas sea necesariamente mentira o no cierta pero siempre hay que saber desde dónde sale y como en la investigación social cualitativa lo que hacemos es decirlo nosotros abiertamente mostrarlo desde el inicio por eso casi toda investigación cualitativa tiene un problema en el que hablamos de eso desde dónde trabajo desde cómo me ubico a esto nosotros le llamamos enfoque y cuando hablamos del enfoque cualitativo hablamos de muchísimo más que de las entrevistas abiertas entonces el investigador se ubica en el transcurso de la investigación en distintas posiciones que van del observador al actor es decir ya estando en trabajo de campo cuando uno se propone observar lo que te hace ser observador o actor no son diferentes personas es decir no es yo soy el observador y las otras personas son los observados o los que hacen o los que actúan sino que en el transcurso de las interacciones yo voy cambiando mis grados de participación y mis grados de observación esto cómo se hace con la experiencia poco a poco uno tiene que ir aprendiendo y cada trabajo de campo es diferente porque cada lugar es diferente entonces yo no les puedo decir a ustedes miren en tal lado ustedes tienen que llegar así porque no hay recetas pero lo que sí les puedo decir es que hay mucho de sentido común y mucho de educación y de formación y de receta o sea y parece mentira yo les digo a mis alumnos me 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 afecta bastante y me trauma mucho tener que decirles que necesito que se comporten como lo harían en casa de su abuelita uno tiene que ir y respetar a la gente uno tiene que entender que es su casa que es su lugar que en los lugares no tan urbanos como en la ciudad de México o como otras ciudades la concepción del espacio es diferente y las casas o mi espacio no se termina en la puerta de mi casa y las calles tienen que ver conmigo y los lugares tienen que ver conmigo entonces cuando uno llega a estos lugares uno tiene que entender que está llegando a casa de otras personas y que uno no puede llegar a casa de otras personas haciendo lo que se le peguen la cama que uno tiene que ver qué es lo que se acostumbra qué es lo que se considera que está bien hasta dónde puedo participar y hasta dónde no no se vale imponer nuestras ideas y nuestra cultura lo que no quiere decir que nosotros renunciemos a nuestras ideas y nuestra cultura ojo porque tampoco nos vamos a convertir en otras personas pero cuando nosotros hacemos trabajo de campo nosotros no podemos llegar y decirle a la gente híjole señora ¿sabe qué? tiene que dejar de comer tantas tortillas porque pues no no está bien que usted esté no guarde la vida vamos a empezar a hacer ensaladas con vitamina es decir uno de los principios es las cosas que uno cree se aplican para uno no para los demás punto o sea así ¿no? luego suena muy polémico porque te dicen ay pero entonces por ejemplo en algunas localidades violentan a las mujeres y entonces ajá sí pues y yo puedo tener una postura frente a eso pero una cosa es eso y otra cosa es que yo vaya a campo a trabajar otra cosa y me aviente discursos feministas ¿no? y empodere según yo a las mujeres del lugar y arme tremendo desastre porque incluso las formas de empoderarse de ellas tendrían que tomar sus propias maneras y no las que a mí se me ocurran ¿no? o sea uno puede generar más daños que bien con estas buenas intenciones ¿no? entonces primero hay que entender los lugares y las culturas y no quiero decir con esto que toda cultura ajena es mejor o que sea buena o que todos sus aspectos sean lindos y bonitos lo que trato de decir es que antes de intentar cambiar cualquier condición tendríamos que comprenderla y para comprenderla tenemos que acercarnos sin prejuicio y tenemos que acercarnos entendiendo que nuestra cultura no necesariamente es mejor y tenemos que aprender así como dicen de las de las mujeres se los decía la vez pasada ¿no? que lo tenemos así muy claro las mujeres ¿no? los hombres no tantos pero que pronto se lo aclaran que no es no ¿no? y lo decimos todo el tiempo no es no no es en cualquier situación no bueno pues lo mismo aplica en otros lugares ¿no? no quiere la foto no le da la gana darte la entrevista o sea también tenemos que aprender a respetar esos esos límites y esos no ¿no? bueno entonces esto se los digo porque por ejemplo a veces yo voy a poder estar observando y registrando e interactuando de manera natural con otras personas no sé por ejemplo mujeres haciendo tortillas y demás porque es un espacio en el que se considera eh adecuado digamos que yo esté ¿no? pero yo no puedo ir y decir me voy a meter a la cantina ¿no? por ejemplo en Guadalupe Zacatecas que es donde yo me crié es súper mocho y súper rígido el asunto y mi familia tiene una cantina que es la más tradicional es la primera cantina que existió ahí que se llama el rococó cuando puedan vayan este que siempre fue durante muchísimo tiempo fue tradicionalmente para puros hombres porque era una cantina de pueblo ahora con las leyes ya pueden entrar mujeres y mi primo que es el encargado de la cantina desde chavito lo dice con horror ¿eh? o sea con horror así como ahora tienen que entrar las chavas y se ponen bien locas ¿no? y ahora yo tengo que hacer hoteles de medias de seda ellas son pendejadas o sea para él es así como ¿qué onda? si aquí servimos mezcal y ¿no? le cambió totalmente el esquema cuando era solo para hombres que no hace tanto tiempo ¿no? si yo hubiera ido a Guadalupe a hacer trabajo de campo no se vale que yo me meta a la cantina nomás porque yo vengo de la Ciudad de México y en la Ciudad de México se puede nomás porque yo creo que es correcto nomás porque a mí me parece que así deben de ser las cosas ¿sí me explico? porque si lo hago no es una cuestión ni moral si lo quieren hacer por convicción o sea si lo quieren hacer porque yo mujer quiero entrar a la cantina en donde sea porque las leyes ya dicen y no sé qué yo tengo derecho voy y rumbo y lo hago sí, háganlo pero si ustedes quieren hacer una investigación mejor no lo hagan porque entonces ya van a generar toda una mala disposición para obtener información y para poder hacer una investigación a eso es a lo que me estoy refiriendo no me estoy refiriendo a que ustedes no tengan posturas éticas personales sociales respecto a ciertas cosas no me estoy refiriendo a que ustedes no puedan plantearse la idea de incidir en otras localidades estoy diciendo única y exclusivamente que mientras están haciendo la investigación y el ejercicio de comprensión tienen que ponerse en una situación en la que no imponen ni sus ideas ni sus creencias y a veces cuesta mucho no siempre es fácil a veces es bien duro bien, bien duro pero hay que tenerlo presente porque si nosotros nos acercamos y empezamos a impartir cátedra es decir nosotros lo que queremos saber es lo que los otros piensan y lo que los otros dicen y si nosotros llegamos y en lugar de preguntar y escuchar les decimos lo que tienen que pensar y qué decir pues nuestra investigación va a acabar diciendo lo que nosotros creemos y no lo que ellos tendrían que decir ¿me estoy explicando? hagan el ejercicio por ejemplo en las redes sociales en Facebook hagan el ejercicio de poner una pregunta en lugar de o sea por ejemplo pones una pregunta ¿usted qué piensa sobre las elecciones? o ya si lo quieren así más álgido o sea si quieren ya que su muro estalle pongan ¿ustedes qué piensan del P? y entonces empiezan las respuestas ¿no? pero fíjense van a notar una cosa es muy poca la gente que es capaz de lanzar la pregunta y solo escuchar o sea de verdaderamente lanzar la pregunta para ver lo que el otro dice muchas veces la pregunta es lanzada para que el otro me diga y entonces yo te voy a agarrar y te voy a poner la torre porque ya sabía esa bandija maldita ¿no? que me ibas a contestar eso bueno eso se vale en tu vida cotidiana si quieres porque tampoco somos santos ¿no? les digo a mis alumnos tampoco los antropólogos vamos por la vida ay si yo comprendo toda la diferencia o sea también queremos pegarle alguno pero cuando queremos investigar si hay que escuchar así lo que escuché nos horrorice porque lo que queremos es comprender ahora otra cosa importante que les quiero decir comprender no quiere decir justificar para nada no o sea cuando yo digo lo que queremos es comprender no es en este sentido de comprensión de ay chiquito ¿no? yo comprendo que me pegaste ¿no? quiero decir comprender en un sentido profundo que no justifica pero en el proceso de investigación no solamente no se justifica tampoco se juzla una cosa es la investigación y otra cosa es la acción salvo en el caso de la investigación acción que ahí tenemos un asunto bien lindo y bien interesante porque ahí sí se plantea la investigación como como acción híjole ya que intensa yo revolucionaria iba a decir pero no no es tanto revolucionaria como sí revolucionaria en este sentido de cambio o sea ¿cómo? transformación exacto de transformación la investigación acción sí ya se plantea desde el inicio como trabajo conjunto con la gente para transformar las realidades sociales y es una investigación súper comprometida nada neutral y muy encaminada a incidir en estas pero 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 con ellos desde ellos junto con ellos jamás desde nosotros ¿no? la investigación acción se planea desde el inicio con la gente y la gente desarrolla la investigación con el investigador o sea la gente se vuelve investigadora ¿no? es mi formación al servicio de la gente que a mí me parece una idea lindísima que a mí me parece que es el futuro de la investigación cualitativa bueno no sé si es el futuro pero creo que debería de ser ¿no? porque eso para eso servimos ¿no? o sea los antropólogos que siempre estamos en el trauma de impa ¿qué servimos? pues para eso servimos ¿no? para que la gente aproveche nuestra formación y ponerla al servicio de ellos claro si no quieres ser parte de lesní etcétera ¿no? porque eso ya es otra cosa ¿no? y te lo impide por ejemplo en el formato del CONACYD no, no es que les queda tirar mucho bueno sí para que cambie en el formato del CONACYD es imposible plantear una investigación acción no hay manera o sea sus propios este forma su propio formato te impide que tú plantees una investigación de investigación de adeveras eso es bueno entonces ¿a qué le llamamos observación participante? que es lo que ustedes van a tener que hacer en el trabajo de campo cuando se